¡Te gusta! ¡Te gustan! Esa bola que te la voy a volar Y no me empieces a llorar Así que tirame mi duro Pues si te sumo Dale que te juro Fíjale en el muro Cuéntenos de todo lo que estoy Tengo muy seguro Y comíramo en sus ritiros Dándole un saco por el Mami Piché Que tu papi la guatea Piché Que tu papi la guatea Mami Piché Que tu papi la guatea Piché Piché Mami Piché Que tu papi la guatea Mami Piché Que tu papi la guatea Mami Piché Que mi te salado a te Mami Piché Mami Piché Dale sin miedo Mami Piché Dale sin miedo Mami Piché Mami Piché Mami Piché Mami Piché Te voy a esperar Te la vuelo a los castillos Que lo que piensas Huevo ya Fíjate a la mamita Que te la voy a dotar Cuando pase por primera Tiene que a mí me va a parar Yo soy usted mamá Y no me vas a mochar Te vas a bater como se Te la voy a botar La rica huella Tiene que a mí me pifo A la ñojo Con la pujera Y cuando vuelvo Yo soy perro en el comando Y yo la quiero Y ahora no me gusta Vaya pujalo Se me loco Cuando gane Y cuando pierdo Tú sabes qué pasa Mami Piché Que te va a darme al verbo Comando a la puta Mami Piché Que te va a parar Biché Jame la puerta Biché Mami Piché Que te va a parar Con mi la puerta Biché Que te va a darme al verbo Biché Quiere tocar la bola, Bobby Hola, que cola, que cola Hola, que cola, que cola Hola, que cola, que cola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!